Música Mi vida fue cierto mi amor, que todo martirio por fin terminó Y ahora al encontrarnos en el dios, entre lágrimas y besos, nos damos un adiós Llorar, que bien me haces con tanto, tanto Que ella me duele el corazón, no me hable de tu herida, ni de nombre de ese pasado De sueños destrozados, con razón o sin razón Y ahora al encontrarnos en el dios, esperando y no te inventes Con los puños de la frente, siempre ausente y perseguido Y ahora al encontrarnos en el dios, entre lágrimas y besos, nos damos un adiós Llorar, que bien me haces con tu canto Tanto, que ella me duele el corazón, no me hable de tu herida, ni de nombre de ese pasado Y de sueños destrozados, con razón o sin razón Y ahora al encontrarnos en el dios, entre lágrimas y besos, nos damos un adiós Y ahora al encontrarnos en el dios, entre lágrimas y besos, nos damos un adiós Y ahora al encontrarnos en el dios, entre lágrimas y besos, nos damos un adiós